El mandatario estadounidense amenaza con despedir al doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, tras su declaración en donde reconoció que el candidato demócrata Joe Biden está tomando muy en serio la pandemia de salud a consecuencia del coronavirus, viéndolo desde una perspectiva de salud pública, a diferencia del mandatario estadounidense que solo lo ve desde una perspectiva de economía y reapertura del país.